Llega el quinto DLC de Black Ops 3, Zombies Chronicles, con ocho mapas remasterizados, como son Nacho tiene un tótem, Berruk Ga, Chino Fuma, Kinder Tótem, Ascension, este no es parodiable, lo siento, Sangría, Moon, tampoco es parodiable, lo siento, y Origin, Origin sí que no es parodiable. Recuerda tus momentos favoritos de Call of Duty, como cuando te aplastaba el pie del gigante, siéntete jugador pro de Clash Royale en la trampa de Shin Onuma, no tienes dinero para pagar el juego de Batman Arkham Knight, pues no pasa nada porque tienes a Harvey Dent dos caras en Shangri-La, vamos. Siente como gente pectosa, que llevas en lucharse ocho años y está metido en un río, te persigue. ¿Te gusta la peli de Interestalar y querrías vivir una sensación como esa? Tranquilo, en este juego tienes tanto un mapa en el que tienes que volar con un cohete, como otro en el que tienes que ir a la luna. Métete en la piel de Willyrex, es Willyrex, vamos todos a por él, típico alemán loco, típico ruso que bailan descampados, y el típico americano que lo daría todo por la patria. Así que nada, cómpralo ya, en verdad me estoy riando, pero yo ya me lo he comprado, es que es la polla. Y nada, si te ha gustado esta parodia, a lo mejor ha sido demasiado simple comparada con otras, pero me apetecía hacerla. Y nada, me muero un poco, y nos vemos en la próxima. Adiós. Dadle like o os caerá un pie del gigante de Origins en vuestra casa. Cambio y corto. Dadle like o os caerá un pie del gigante de Origins en vuestra casa.